Buena Onda y Garage TV llevan a dos ganadores a la ciudad de Las Vegas a presenciar la feria de autos más famosa del mundo, el SEMA Car Show, a realizarse del 5 al 9 de noviembre. Además, podrás conocer los lugares más espectaculares de la ciudad de Las Vegas. Manda todas las veces que puedas la palabra SEMA al 9898 y participas para ser uno de los dos ganadores que acompañarán al gordo y al chino a este gran trip. Los ganadores nos daremos a conocer el viernes 31 de octubre en el programa Buena Onda. Patrocinan Delta Airlines, diario y directo a Los Ángeles. Y claro.